Música Bueno, estamos casi en la víspera ya de la Feria de San Pedro, que es una de las últimas ferias ya que hay hasta el próximo año. Y bueno, hemos venido a Tragatapa para hablar con Antoine, que es el encargado, y también ellos mantienen aquí ambiente de feria. Porque el sitio es ideal, nos falta detalle, incluso el arbero ya lo tenemos, con lo cual vamos a hablar a ver cómo van a preparar todo esto para la feria. ¿Cómo se va a vivir aquí en Tragatapa después de un verano tan intenso como han tenido? Buenas tardes ya. Hola, buenas tardes Elena, ¿qué tal? Pues hemos tenido un verano intenso, que habéis tenido muchas actividades, muchas cosas más. Ya hemos hecho durante el, bueno, ya hemos abierto desde el 1 de agosto, y bueno, hemos hecho dos fines de semana casi consecutivos de cine de barrio. Bueno, ha sido una afluencia muy buena para el barrio de aquí de Fuente Nueva, para San Pedro en general, y bueno, ha tenido mucha aceptación. Y bueno, esperamos que siga, vamos a acelerar ahora para la feria, tenemos una, bueno, vamos a montar para la feria. Estamos en el campo realmente, pero estamos muy cerca de la feria, entonces muchos clientes nuestros puedan decidir, vendrán a vernos y estar aquí con nosotros en la feria. Vamos a decorarlo, vamos a poner unos barriles, vamos a preparar, porque también van a salir los caballos por las calles, vendrán aquí a tomar la cervecita. Y bueno, veremos cómo empezar la feria. Un sitio obligado de pasar para saludar a los amigos y para ver también la mente de feria desde otro plano diferente. Y desconectar un poco, que también nos viene muy bien desconectar. Sí, es un plan, es un sitio, un chiringuito que estamos realmente, estamos en el centro del pueblo. Y bueno, va aquí para quedar con los amigos, tomarse la cervecita, unos cubos que tenemos a 3 euros, unas tapas deliciosas. Y bueno, en plan de feria. Aquí esperamos a todo el mundo, a todos los sampedeños y a todos los amigos. Bueno, ahora para el invierno muchos, como yo, ¿no? He pensado, bueno, esto para el invierno se llueve mucho, porque está muy al aire libre, muy al descubierto. Pero bueno, tenéis soluciones para todo y en invierno vamos a poder seguir disfrutando de traga tapa, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a poner una tarima de madera para quitar el albero. Cuando llueva, pues, pues, incómodo, porque hay barro y entonces la gente que venga con zapatitos de invierno, pues, se lo mancha, ¿no? Vamos a ponerlo con madera y, bueno, está totalmente, se puede cerrar totalmente herméticamente, para, también tenemos calefacción. Vamos a poner unas televisiones para ver los partidos de fútbol. Bueno, lo vamos a acondicionar para todos los sampedeños que quieran venir a estar con nosotros. Pues, estupendo, vamos a brindar para todos los sampedeños que pasen una feliz feria y... Yo no solo beberé, pero bueno, contigo beberé. Por brindar solamente, ¿no, Antuán? Salud. Pues, gracias por atendernos, hemos estado muy a gusto. Feliz feria, que se aproxima. Salud.